que significa mucho para nosotros, para los candidatos y para el cristianismo de Malvinas Argentinos. Quería agradecerle también, fundamentalmente, a Marisol, al Chino, a una banda de compañeros que somos hermanos, que hicieron el logro, que consiguieron el material, los elementos, al dueño de casa, el dueño de casa, Julio Quimonte, el maestro, el personaje que conocí hace poco, pero que es maravilloso, a Gabriel también, vendría a ser, como es el del zorro, vendría a ser Bernardo, el Bernardo de Tulio. Bueno, no sé, esto fue un esfuerzo de mucha gente. Más allá de la actividad puntual de hoy, me quiero dirigir a los compañeros de Malvinas en particular. Flaca, ya te mencioné, dije que a la tarde íbamos a estar a las 7 en el San Corbonínez. Tranquila, tranquila, vamos a estar, vamos a estar ahí. A las 4 me les gusta con el Oreja, a las 5 con el, no sé, otro también, con el de pata negra, no sé, con el Ariel, y a las 7 con la flaca Mariana. Bueno, a los militantes especialmente de Malvinas. Ayer, en el acto de homenaje a Vita que hicimos, hablábamos los compañeros del caradurismo del intendente de poner, como hace todos los años, una ofrenda floral en el busto a la compañera Eva, que está en la plaza, en la plaza de Granbur, en la rotonda. Y hablábamos de que mientras pone una ofrenda floral en homenaje a Eva, al mismo tiempo aprieta a comerciantes, al mismo tiempo genera saqueos en los locales comerciales, persigue militantes, reprime a los militantes, golpea, como nos pasó con dos compañeros de la Cámpora la semana pasada. Pero más allá de la violencia política que la pueden sufrir los militantes, lo peor de todo es que este intendente, con una lógica absolutamente personalista y con una concepción de la política de la peor, no permite que el Gobierno Nacional implemente en Malvinas las políticas públicas que lleva, que desarrolla a lo largo y a lo ancho de toda la patria, pero fundamentalmente en el conurbano. Por ahí, esto lo hemos repetido a lo largo de toda la campaña, pero no hay que cansarse de decirlo, de repetirlo a cada vecino. Nosotros tenemos en el distrito el tendido de red cloacal más bajo de la provincia. Tenemos una población que solo el 2% tiene cloacas, solo el 15% tiene agua potable. Eso tiene una contrapartida en la mayoría de los distritos del conurbano y en toda la provincia, en donde esos indicadores son exactamente al revés. ¿Por qué no pasa eso en Malvinas? Y eso lo tenemos que decir a cada vecino, compañero. Pasa porque este tipo no quiere compartir ningún tipo de logro, ningún tipo de beneficio para la comunidad con otra persona que no sea él. Ustedes ya lo saben, los compañeros que vienen de otros distritos, por ahí pudieron advertirlo, no hay ningún tipo de propaganda, publicidad o mención a los candidatos a concejales del oficialismo local. Solamente aparece el nombre del intendente. Eso se repite en cada una de las cuestiones públicas. Hay un patrón de estancia que dirige a su antojo este municipio y el perjudicado principal es el pueblo malvidense. No hay cloacas porque este tipo no se quiere sacar la foto con nadie o porque pensará con razón que es el gobierno nacional el único factor que puede posibilitar obras de infraestructura de esa calidad. De todos modos, hasta hace unos años cuando este tipo pensaba o se hacía kirchnerista, el gobierno invirtió más de 400 millones de pesos en pavimentos, en viviendas, en las únicas obras de cloaca que hay en una planta de tratamiento y en una serie de obras como el túnel de la Ruta 202 o la ampliación de la Avenida San Martín de 202 hasta la colectora. Hay 400 millones de pesos que se invirtieron y que sirvieron para generar una serie de transformaciones en el distrito que se estrenaron a partir de que el intendente se sacó la careta y mostró lo que verdaderamente es un reaccionario, un exponente de la política más abyecta, un derechoso, en el fondo un derechoso. Y eso, compañeros, lo tenemos que transmitir a cada uno de los vecinos. No tenemos que cansar de repetir porque el aparato de propaganda, el aparato político del intendente es muy grande. La planta municipal está repleta de trabajadores precalizados a los que utiliza exclusivamente para este tipo de actividades, la actividad política de la priete, de la alcahuetería, del espionaje.